Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Muy bien y muy fuerte. Me siento hecho un mulo. ¿Y dónde dejó el carretón? Pongase 10 pesos de multa por atrevido. Eh, espere, espere un momento. Que usted está interpretando mal mi pregunta. ¿Cómo que la estoy interpretando mal? Sí, yo le iba a preguntar que dónde dejó... Entonces bórrese los 10 pesos que le puse por atrevido. Muchas gracias. Póngase 20 por embustero. Pero oígame, señor juez. No me diga nada porque yo lo conozco a usted muy bien. Y vamos al trabajo, que es lo que interesa. ¿Qué caso tenemos hoy? Un hurto. ¿En qué consiste ese hurto? En un peninsular al que le robaron la cartera con 15 pesos dentro. ¿Dentro del peninsular? No, dentro de la cartera. Los 15 pesos estaban dentro de la cartera. ¿Dónde se lo robaron? En una agencia de colocaciones. ¿Quién se la robó? El propio dueño de la agencia. ¿Qué cosa es el robado? Jardinero. Pues llámenos complicados en ese jardinericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Juente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, ya estamos todos aquí, ¿no es eso? Perdóneme, déjeme ver. Nananina está aquí, Rudecindo. Yo, tú, el secretario. Falta le pongo, chico. ¿Quién? ¿Le pongo? ¿Qué le pongo? Ponme un nique a 15 que soñé con un perro. Lo que le voy a poner son 49 pesos de multa. Sí, 49, ¿por qué, chico? Muy sencillo, Tres Patines. ¿Usted no soñó con un perro? Sí. Pues yo soñé con un borracho. Ah, vamos. ¿El juego de cuantos tuyos tiene coqueta? Sí, tiene coqueta. Bueno, pues no te vuelvas a quedar dos niños de frente para el espejo. 180 pesos más. ¿180 por qué? ¿Con qué soñaste tú ahora? Con lo que me dio la gana. Y vamos a ver a quién le robaron esa cartera. A mí, Benemérito y Antibiótico, magistrado. Una cartera preciosa, doctor. Por favor, que me había costado 25 pesos. ¿25 pesos? ¿De qué era esa cartera? De piel de quequedrilo. ¿De piel de qué? De quequedrilo. Hágame el favor, ¿qué animal más grande? En efecto, tiene usted muchísima razón. Es un animal muy grande y muy peligroso. ¿Cuál? El quequedrilo. No, si a quien le estoy diciendo animal es a usted. ¿A mí? ¿Y eso por qué? Porque se dice cocodrilo. Ah, es cocodrilo, ¿no? Claro, chico, no discuta bobería. La misma frase te lo está diciendo, chico. ¿Cómo que lo está diciendo? Sí, porque cocodrilo es una palabra compuesta de coco y de drilo. ¿No es eso? Sí. Pues mira, a ver, cocodrilo vive en el agua y por eso el agua está ahí. ¿Dónde? Ahí, en el coco. Y luego ya tú sabes, drilo. ¿Drilo qué? Drilo bien, que no cuesta trabajo, chico. ¡Dito Dios, hombre! A ver, póngale una multa ahí, doctor. No tengo que ponerle multa a ninguna y no me mande poner multa, rudecindo. Dios mando nada. Repatino no hizo más que explicarle a usted cómo se llamaba ese animal, porque usted no lo sabía. Bueno, doctor, pero no le extrañe que yo no lo sepa, porque en Galicia no hay de eso, ¿no? Ah, vamos, en Galicia. Eso sí, en Galicia no se cosecha cocodrilo. ¿Cómo se cosecha? Sí que no hay cocodrilos en Galicia. No, señor, no. Allí no hay más que animales domésticos. Pero eso sí, doctor, da gusto verlos. Le da ganas besarlos. ¿Qué es lo que tienen? Es la verdad. ¿Qué es lo que tienen? Que son unos ejemplares, doctor. Muy magníficos, muy bonitos, señor juez. Mire, yo he visto allí unas vacas tan grandes como elefantes. Unas gallinas tan grandes como avestruces. Unos pollitos tan grandes como una nanina. Y unos guanajos tan grandes como usted. ¿Usted no tiene otra persona con quien comparar el tamaño de los guanajos, eso, Rudecino? Bueno, doctor, yo lo digo porque usted es el más alto de todos los que estamos aquí, ¿no? Pero usted no comprende que esa comparación es ofensiva. Ah, es ofensiva para los guanajos. No, señor, para mí. Ah, pues no hay problema, doctor. La retiro enseguida. Mira, los guanajos no son tan grandes como usted. Ah, ¿no? No, señor, no. Son guanajos también, pero más pequeños. ¿Cien pesos de multa por ese también? ¡Eso, Dios, hombre! Pero que siempre he de ser yo quien coja la multa más grande. Bueno, cállese ya, Rudecindo. Pues ya estoy callado, yo hablando. ¿No está hablando? No, señor. ¿Cómo que no está usted hablando? No, señor, estoy gimiendo ya. Bueno, le voy a quitar los cien pesos entonces porque me da usted lástima. Un celemín de gracias, doctor. Que San Antonio de los Baños lo proteja y haga que nunca le falte el agua en la ducha. Ahí está, correcto. Y que Santa Cruz del Sur te surta de todo lo que necesita. Cállese usted, Tres Patines. Eh, yo no puedo mugir también, chico. ¿Cómo mugir? Sí, lo que hace Rudecindo no es mugir. No, señor, es gemir. Gemir es lo que hace la vaca, muchachos. No, señor, ese es mugir. Vamos a ver, Rudecindo. El caso fue que le robaron la cartera, ¿no es eso? Sí, gentil y benevolente magistrado. Me robaron la cartera con 15 pesos que tenía dentro. De modo que en nombre de la colonia española del reparto Juanelo, a la que me honro de pertenecer, tengo el gusto de informarle que hoy no pido justicia. Dime cuenta, hoy no pide justicia. No, señor, hoy pido venganza. ¿Y contra quién pide usted venganza? Contra el que me robó la cartera. ¿Y quién le robó la cartera? Ese bandido que está ahí, ese vergante parando dos patas ahí. José Candelario Tres Patines, conocido también por el enemigo público número uno. No, 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 diga eso, Rudecindo, porque eso es una injusticia. Y a mí no me gusta quitarle sus méritos a nadie. Yo, si acaso, seré el enemigo público número dos. Ah, sí, entonces, ¿quién es el número uno? Chico, mamita, la verdad. Ah, con qué mamita, ¿no? No, dígame una cosa, Tres Patines, su mamita no lo regaña por venir al juzgado todos los días. Bueno, sí y no. ¿Cómo que sí y no? Sí, porque ella dice que eso de venir a la corte todos los días está muy feo. Ah, vamos, ella dice que está muy feo, ¿verdad? Sí, pero luego dice que más feo estás tú y vienes todos los días también. Cien pesos de multa. Pero oye, me ven acá. Cien pesos de multa. Los mismos cien, ¿eh? Sí, los mismos cien, ¿no lo oyó? Sí, no, es la frase... No, yo creí que era otra parada. Ah, Rudecindo, dice usted que fue Tres Patines el que le quitó su cartera, ¿verdad? Sí, señor. Fui a su agencia de colocaciones y me la robó. Yo no te pongas a decir eso, chico, que luego el juez se figura que es verdad y me condena, chico. ¿Y no es verdad? No, señora, es mentira. ¿Qué pasa? ¿Y esa gritería? ¿Qué pasa? Porque yo sé que la que entra a batear ahora es peligrosa. ¿Peligrosa, no? ¿Y mentira de qué? Yo misma vi cuando usted le sacaba la cartera del bolsillo a Rudecindo. Ah, usted lo vio, nananita. Sí, señor. Yo estaba en esa agencia también porque usted va a buscar una colocación de cocinera. ¿De cocinera? Venga acá, nananita, usted sabe pelar papas. ¿Cómo no, señor? Fue, el otro día yo agarré una papa y le hice un pelado a lo malo al brando que me quedó precioso. Ah, bueno. Sí, nada más bien hace un picadillo que la criolla venezolana. Pero venga acá, pero usted ha comido... Carne con papas, ¿cómo? ¿Ella ha cocinado en su casa? Compadre, no me digas. Ah, sí. Usted ha estado colocado en casa de tres patines. Siete años un día carne con papas y otro picadillo. Ah, ¿verdad? ¿No te acuerdas que estuvimos casados? Es que hace tiempo... Esa época, habla, ¿eh? Sí, sí, no me he recordado. Oye, picadillo un día y carne con papas el otro. Picadillo un día y carne con papas el otro. Sí, ¿no? Y frijoles negros y arroz también. A ver, acelo. Y viste de hígado y plátano maduro. Y eso aguacate. Y bastante hice que aprendí por usted que yo en mi vida había cocinado, desgraciado. No, no me tire besos. Dejéste de tirarme besos a mí. Bueno, 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 está bien, entonces. Dice usted que fue a buscar una colocación de cocinera a la agencia de tres patines, ¿verdad? Sí, señor, por cierto que tres patines me dijo que él me colocaba en una casa donde había unos cubiertos de plata muy buenos, con cincuenta pesos de sueldo, si yo le daba a él la mitad. ¿La mitad del sueldo? No, la mitad de los cubiertos. ¿Eh? Ah, usted le propuso a Nananina que se robara los cubiertos, ¿verdad? No, chico, no. Yo no le propuse nada de eso. Yo soy incapaz de hacer una cosa de eso. Es incapaz. Yo le dije eso porque cada cocinera tiene su manera de cocinar. Y si ella cocina llevándose los cubiertos, yo no me iba a quedar sin mi cucharita, ¿es la verdad o no la verdad? Sí, claro, ya lo creo. Póngale veinte cucharones a tres patines, secretario. ¿De sopa? No, de multa. ¿Le parece bien? No, está correcto, yo no está correcto. Es una cosa consciente, la verdad. Es consciente, ¿verdad? La verdad. Así que usted, ¿cómo usted dice que usted estuvo casado con ella y ahora usted no sabe cómo es que ella cocinaba? Que no lo sé. Sí, lo acaba de decir aquí. ¿No te estaba diciendo yo? Que tiene su manera de cocinar. Bueno, pues una cosa era la cual no cocinaba para su casa particular y otra cosa que no cocina ahora en una colocación, tú sabes que no es lo mismo, ¿no? La misma cocinera. Venga acá, ¿y cuándo? En la colocación lo que te manda ya tú sabes lo que es y luego va a la casa y lo que te borda es la comida con cualquier pobría. Ah, sí. Y a usted le gustaba. Usted engordó cuando estaba con ella, ¿verdad? Sí, Rosillo estaba yo. ¿Cómo Rosillo? Rosillo. No, no, Rollizo. ¿Rollizo el aviador? No, el aviador era Rosillo. ¿Seguro? Sí, seguro que sí. No habrá un error ahí. No, no, no hay error ninguno. Así que usted se sentía bien con ella. ¿Cómo no, chico? Ah, sí. Una cosa. Bueno, vamos a ver, Rudecindo, explíqueme cómo tuvo lugar ese robo. Pues verá usted, doctor, la cosa fue que yo me constituí en la agencia de colocaciones que tiene tres patines para ver si me podía colocar de jardinero en alguna casa del Vedado, a causa de que en el comercio verdaderamente me iba mal y en vista de eso pues decidí dedicarme a la jardinería. Y usted tiene una agencia de colocaciones tres patines, ¿eh? Sí. ¿De qué usted ríe? No, ya, la cosa es la peor. Ahora yo me dedico a buscarle trabajo a los demás porque a mí siempre me ha gustado que los demás trabajen. Sí, pero trabajar usted no, ¿verdad? Bueno, no, porque cuando trabajo me parece que le estoy quitando el puesto a otro y eso me da sentimiento, me da mucha lástima. Le da lástima quitarle el puesto a otro. Sí, pobrecito. A lo mejor es un padre de familia que tiene hijos y... Hágame el favor. ¿Y usted conoce algún padre de familia que no tenga hijos? Cómo no, señora, conozco muchos. ¿Y cuáles son? Los que tienen hijas nada más. Mire, mire, compadre, no me haga cuento, ¿eh? Usted no trabaja porque usted lo que es un vago es lo que... No, señora, no me diga eso porque, óigame, yo soy un hijo del trabajo como otro cualquiera. ¿Qué cosa? ¿Usted es un hijo del trabajo? Sí, lo que pasa es que yo estoy diputado con papá desde que he recibido un día. Ah, vamos. Ven acá, tres patines. ¿En qué lugar tiene usted la agencia de colocaciones? Chico, en el cerro. ¿En qué lugar del cerro? Mira, te voy a explicar. Tú coges la calzada del cerro hacia, para la parte de arriba. ¿Parte de arriba? Sí. Yendo de La Habana para allá. ¿Eh? De La Habana para allá. Sí, no coja adelante tú solo que te pierde. Espérate, espérate. Tú coges la calzada del cerro hacia arriba hasta que llegas a Palatino. Palatino, sí. Y entonces, mire. ¿Eh? ¿Qué? A la derecha, doble a la derecha. Doblo a la derecha. ¿A la derecha suya o a la derecha mía? A la derecha de... Porque estamos de frente usted y yo. ¿Eh? La derecha suya viene a ser la izquierda mía. Sí. A la derecha suya. Sí, la derecha mía. A la derecha suya. Entonces tú a la derecha caminas a tres cuadras y entonces hace así, mira, óyeme. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? A la izquierda doble. Ah, ahora es a la izquierda, ¿no? Sí, a la izquierda. Entonces sigue cinco cuadras un poquito apurradito, ¿tú sabes? Sí. No vayas, viste que estás ralpagueando, que va a llover. Sí. Entonces dobla a la derecha otra vez, ¿tú sabes? Espere, espere. Cinco cuadras más y a la derecha otra vez. Sí. ¿Dónde estamos ahora? ¿Cómo que dónde estamos? Sí. ¿En qué calle estamos después de doblar a la derecha otra vez? ¿Yo qué sé? ¿Qué cosa, chico? ¿De verdad que tú no lo sabes? Claro que no. Ah, pues entonces nos perdimos, chico. ¿Cómo que nos perdimos? Claro, chico. ¿Tú te fijaste si pasamos la línea del ferrocarril? Yo no. Entonces tenemos que volver para atrás y empezar otra vez, chico. Pero fíjate bien, chico. No sea que vuelvas a perder... Yo no tengo que fijarme en nada. Usted dice que esa agencia está en el cerro, ¿no es así? Sí. Tú coges la casada del cerro y doblas a la derecha, luego para la izquierda. Sigue hasta la línea del ferrocarril y la pasas. Porra, ya la pasé. ¿Qué más? No, no, ¿qué va? Eso no es así, chico. ¿Cómo que no es así? No, chico. Antes de pasar la línea tú tienes que mirar. No vaya a ser que venga algún tren, chico. No, ya yo miré y no viene ninguno. ¿Seguro? ¿Seguro? Ah, bueno. Pues entonces brinca para acá la línea. Pásala para aquí. De allá para aquí y de aquí para allá. Y luego la vuelve a pasar de allá para aquí. Espérate, espérate. Primero la paso de aquí para allá. Sí. Sí, de aquí para allá. Y luego la vuelvo a pasar de allá para aquí. Sí, de allá para aquí. ¿Y eso para qué? ¿Cómo que para qué, chico? Para tener eso adelantado. No sea que vaya a venir un tren a la hora que nosotros vengamos de regreso. Pero entonces vuelvo a quedar otra vez al lado de acá de la línea. ¿Qué cosa? ¿Vuelve a quedar otra vez del lado de acá? Claro que sí. Sí. Entonces será mejor que vamos a coger otro camino porque, oye, por ese camino no vamos a llegar nosotros. ¿A dónde no vamos a llegar nunca? A la... cuando... a el problema de... ¿A dónde íbamos nosotros que se me olvidó, chico? A ningún lado. Y vamos a ver, Rudecindo, ¿cuándo notó usted la falta de la cartera? Cuando me iba de la agencia, doctor, yo estuve conversando un rato con tres patines y cuando procedí a evacuar el local, o sea, a brillar en el mismo por mi ausencia, noté que el bolsillo interior del saco me pesaba menos que antes, lo cual me preocupó bastante. ¿Eso le preocupó? Sí, señor. Me preocupó de tal manera, doctor, que procedí a meter la mano en el bolsillo para investigar la causa. Y efectivamente, doctor, me habían volado la cartera con los quince pesos que guardaba dentro. ¿Y usted vio cuando tres patines se la quitaban a Nanina? Sí, señor. Nada de que me lo dijeron y que yo me confundí porque lo vi bien clarito. ¿Qué fue lo que usted vio clarito, doña? Usted le metía la mano en el bolsillo de Rudecindo. ¿Y qué hacía usted mirando por el bolsillo de Rudecindo? Explique eso. No, tres patines. Nananina no tiene que explicar nada. ¿Ah, no? No, señor. Usted es el que tiene que explicar por qué le quitó la cartera a Rudecindo. Bueno, chico, yo se la quité porque creí que con eso le estaba haciendo un favor a él. ¿Cómo un favor? Sí, porque Rudecindo llegó a la agencia y me preguntó, ¿tienes usted alguna plaza de jardinero? Entonces yo le contesté, no, chico, lo único que tengo en este momento es una plaza de albañil. ¿Le conviene? Ah, usted le preguntó que si le convenía una plaza de albañil. Sí, pero Rudecindo me dijo, no, de albañil no, a mí me conviene dejar dinero. ¿Cómo, cómo? Rudecindo le dijo que le convenía dejar dinero. Sí, y como que me dijo que le convenía dejar dinero, yo pensé, pues, que empiece por dejar el dinero que trae encima. Y entonces le quité la cartera con el dinero para que lo dejara. Ay, bendito Dios, yo le decía dejar dinero, dejar dinería. Pues yo entendí dejar dinero, chico, de dejarlo allí y marcharte sin él. ¿Qué me cuente? Entonces todo fue una mala interpretación. Mala interpretación, un error sin importancia que lo tiene cualquiera. Escriba entonces, secretario. Venga la sentencia. Eso de dejar dinero se ve claro que es un truco, porque es usted un bandolero muy sinvergüenza y muy cuco. Y como su fechoría ya están pasando de broma, vaya 180 días a dar frazada en la loma.